Hola amigos de Geekzone, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la continuación sobre el video que realizamos sobre la temática del 5G aquí en México con el servicio que está ofreciendo Telcel. Y el día de hoy creo que vamos a hablar de lo que serían las conclusiones, ya que pues ya llevo más de un mes probando este servicio y déjenme decirles que pues tengo una conclusión. Así que bueno, vamos con el video. Primero que nada, como ya se los había comentado, este servicio está limitado solamente a los planes de renta, por lo cual por el momento para todos aquellos usuarios de líneas con recargas, pues este servicio 5G a mayor velocidad no está disponible, así que será cuestión de esperar. Por lo cual en ese apartado, primer punto negativo por el momento, solamente lo encuentras en servicios de pospago o en planes de renta. Dos, este servicio también está bastante limitado en lo que sería su cobertura. Ya como lo vimos en el video anterior, la cobertura que hay aquí en México la verdad todavía es muy mala, es obvio, es una tecnología nueva, por lo cual desde aquí a mí no se me hace algo tan bueno. Al final del día hay que esperar a que se mejore esta cobertura y que podamos darle más provecho. Y por último, lo más importante, la velocidad más alta que he podido conseguir ahorita en estos últimos días es de 300 megabytes de subida y 62 de bajada, por lo cual la velocidad es bastante normal, no es nada del otro mundo. En teoría el 5G es 20 veces más rápido que el 4G y hay lugares del país donde podemos obtener en 4G velocidades de hasta 100, 150 megabytes por segundo, por lo cual en este caso podemos ver que simplemente es el doble. Obviamente depende mucho de donde tú viques, obviamente si estás junto a una antena repetidora de 5G, la velocidad va a ser mucho más rápida, pero al final del día está topada un máximo de 1.5 gigabyte por segundo, por lo cual la velocidad sigue sin ser demasiado diferente, no vas a notar una diferencia, la verdad, brutal. Yo en lo personal lo estuve utilizando donde en teoría tenía buena señal 5G y la velocidad pues se sentía exactamente igual que con un 4G de buena velocidad. Así que por ese lado, a mi criterio, tampoco la velocidad es uno de los motivos por los cuales tengas que pasar a este servicio. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta prueba que realizamos? Y la prueba nos da como resultado, a mi parecer, esta es mi opinión, ustedes pueden probarlo con toda confianza, a mi gusto, no vale la pena todavía contratar servicios 5G por la simple razón de que es una tecnología que está muy verde, queda mucho por desarrollar, la infraestructura es muy básica todavía, la cobertura también, por lo cual contratar un plan 5G a mi criterio no es lo mejor. También hay que tomar en cuenta que los nuevos planes 5G van a destituir a los planes platino que tenemos, o bueno, teníamos anteriormente dentro de Telcel y lo que va a pasar es que vas a tener menos internet y vas a pagar más. En este caso, el plan 5G plus 5 te da 14 GB y un platino 6500 te daba 16 GB y pagabas 500 pesos. La única diferencia es que tienes menos internet y mayor velocidad. Y en este apartado, yo te recomendaría más que si ya tienes un plan platino actualmente y no han pasado ni 3 meses antes ni 3 meses después de tu renovación o de tu fecha finalizada, de tu plan forzoso, de tu plazo forzoso, te recomiendo que renueves con un plan platino y si quieres probar el internet con máxima velocidad 5G, simplemente contrates este paquete que te mostré en el video anterior. Te dejo el link aquí arriba para que puedas ver dónde lo puedes hacer directo en la aplicación de mi Telcel y así puedes probar el internet 5G. Sí vas a pagar tal vez 50 pesos más que el plan plus 5G, 5, pero la ventaja es que vas a tener 16 GB de tu plan normal platino más otros 3 de este paquete recurrente que vas a contratar. Serían 19 GB y todo se convierte en 5G. Eso te convendría más y en cualquier momento cancelas este plan, ya no te lo cobran y el internet que tengas, pues todo se convierte en 5G y si no lo quieres, lo desactivas y punto. Así que mi opinión personal es, todavía no vale la pena contratar estos servicios, hay que esperarnos mínimo un año o dos años para que tengamos mejor cobertura y así valga más la pena contratar estos servicios. Espero te haya gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y seguirnos en las redes sociales para que no te pierdas más videos como este y te compartan mi opinión sobre productos, servicios y todo lo que tenga que ver con tecnología. Espero te haya servido este video, si es así, deja tus comentarios aquí abajo para conocer qué es lo que piensas de esta nueva red Telcel 5G. Así que bueno, nos estamos viendo en un próximo video.